¡Mamaron! ¡Me mamaron, güey! El Oguocodo dice, por eso el Roni está bien muerto. Güey, Oguocodo, yo subo un video y gano más que tu papá en un año, güey. ¡A la verga, güey! ¡A la verga, qué pedo! Güey, eso sí es cierto, güey. ¡No mames, vete a la perra! ¿Tú sabes quién es el papá del Oguocodo? ¿Qué? Es un pájaro Oguocodo, güey. ¿No es un pájaro, güey? ¡Ay, cabrón, no lo vi por la sombra, güey! No es una marca de pájaro esa madre. Los streams son lavados de dinero de Amazon. Tal vez. De hecho.